Buenos días, ayer nuestra hija Anita probó la papilla por primera vez. Sus hermanas peleaban mucho por la cuchara, cada una quería dársela, la papilla a su hermana. Al final, mi hija Maya de 4 años empezó dándole la papilla a su hermana. Y luego Eva empezó. Eva solo tiene 2 años. Le gustó mucho, le costó un poquito por ser la primera vez y le salió un poquito. Pero lo hizo muy bien, por una niña de 5 meses lo hizo muy bien. Mi hija quería limpiarle la boca a su hermana. Y aquí tenemos la pequeña de 2 años dándole la papilla a su hermana. No creo que nada ha entrado en la boca, parece que lo está dando a su barbilla en vez de ponerlo en la boca. Pero está intentando por lo menos. Y ya está, mi hija de 5 meses, por fin ya ha probado la papilla. Entonces ahora a probar más cosas, la verdura, la fruta, todo. Bueno, gracias por ver este video y nos vemos en el siguiente. Adiós.